El vigésimo foro ambiental tiene como tema principal el rol de las mujeres en ese balance de la protección ambiental y de lo que es entonces el desarrollo económico en nuestro país. Un tema que en las últimas semanas hemos visto que ha estado prácticamente en todos los medios de comunicación y que todo el país ha estado muy interesado en él y tenemos que entonces resaltar que son las mujeres las que muchas veces llevan entonces estas defensas del ambiente, son las voces en las comunidades para poder defender lo que está ocurriendo allí sin dejar a un lado que también los hombres han estado manejando estos temas ambientales que son muy importantes pero la población en nuestro país es mayoritariamente femenina así que es parte de lo que queremos reconocer en el día del foro que ellas entonces puedan explicar y puedan darnos su experiencia en términos de cómo han estado manejando estas situaciones desde la perspectiva de la mujer que muchas veces se puede hacer un poquito más difícil que desde la perspectiva de un hombre. El educar a la mujer es sumamente importante porque es la base de las familias la que se queda y gracias a eso es que entonces su entorno crece, no solamente su familia, su comunidad, todo lo demás yendo a ese tema es donde nos damos cuenta cuán importante es esa mujer en esta faceta, en el ambiente somos las que nos organizamos un poco más, las que tratamos de mantener nuestro ambiente como familia nos apapachamos, nos buscamos ese cariño, nos buscamos respetarlo, nos buscamos el crecer juntos el que no tenemos una parte individual sino que estamos para el colectivo y si nosotras crecemos nuestro entorno crece, si nosotras nos cuidamos nuestro entorno se cuida así que para mí eso es uno de los roles más importantes que para mí eso es lo que es lo que nosotras cre hier con nosotros es un estupdor ahí es un estupdor ahí y y con la realidad